En esta semana se han ocasionado robos de la luminaria de los locales, de los negocios. Ha surgido que locales de la avenida le han sustraído los robados, sustraído los artefactos lumínicos que tienen en la vereda para iluminar su mampostería o iluminar carteles. Hemos visto que estamos sufriendo. Ese en particular es lo que ha ocurrido en estos días en la avenida General Paz. ¿Hay muchos hechos de inseguridad? ¿Son frecuentes? ¿Cuáles son las características? Bueno, el primero, el que todos conocemos, que es las motos o la gente que pasa por distintas calles aledañas a la avenida, roban a las personas que van caminando y esas cosas, eso ya como que lo hemos tomado cotidiano, eso que no debería ser. Y la otra, el robo a los negocios, sí, ha habido robo en algunos negocios, así rápido que se dice, o intento de robo en otros casos, hay kioscos que han, bueno, por suerte, a raíz de la alarma, han evitado ser robados. Después tenemos la, bueno, el robo grande que sufrió un comercio acá en la avenida, que es Romanina, que fue, bueno, le entraron, le rompieron, le robaron, y bueno, todo el daño que eso ocasiona. Y también hemos notado la baja presencia de la policía, si bien venía estando bien la policía, venía, o sea, se veía mucho efectivo policial, hoy por hoy la vemos en baja, vemos que no hay tantos, y en algunos momentos no hay esa presencia policial que estaba el caminante, que por lo menos nos hacía sentir un poco más seguro, y estábamos bastante tranquilos. Y el horario que usaba, que el caminante, si bien hace frío hoy, hay que reconocerlo, el caminante se quedaba, ese par de horas más que cerrábamos nosotros, los locales, y podíamos salir tranquilos. Gracias. Gracias.